El tema de la influencia del propio hipnólogo en el paciente, si puede reconducir la sesión y hacerle, inocularle recuerdos, por así decirlo, o llevarse sus recuerdos por las propias creencias del propio hipnólogo. Si eres un buen profesional no deberías hacer este tipo de cosas. Y yo sé que hay buenos terapeutas que utilizan la hipnosis. Y por supuesto aquí estaríamos hablando de cómo ayudar a una persona que tiene este caso tan extrañísimo, que como digo no es nada frecuente en absoluto en el mundo de, vamos a hablar del misterio aquí, en vez de hablar de parapsicología. No es nada común. ¿Cómo ayudas a esta persona? Pues desde todos los puntos de vista que puedas. Es una terapia holística de diferentes aspectos. Y al final lo que vas a producir, ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión es muy triste de todo esto. Es que no había manera de ayudarla y no había manera de capturar, entre comillas, ese fantasma. Entonces el resultado final es que ella al final se cansa y se siente muy frustrada porque va pasando de mano en mano, de especialista en especialista y nadie puede ayudarla. Y a todos les interesa mucho ella como sujeto de estudio. Pero claro, ella tiene una vida y le están pasando unas cosas. Así que al final deja de lado todo eso y la vemos que se marcha, que se muda, que se cambia de ciudad y que acepta ese sometimiento, que es terrible, acepta ese sometimiento por parte de la entidad. Y respecto a la parapsicología, incluso el propio nombre ya tiene muchas migas. Porque viene de la antigua metasíquica que estudiaba este tipo de fenómenos de frontera. Fenómenos que tienen que ver o bien con la mente de la persona o bien con el alma. Algo que es muy difícil llevar al laboratorio. Algo que es muy difícil. Por ejemplo, experimentos que se han realizado en otros países que tienen que ver con la telepatía, con la telequinesis, mover objetos a distancia. Que yo para mí puede tener mucho que ver con este caso en concreto. Es decir, que algo que viene de la mente de esa persona estaba interactuando de forma física de la misma manera que un santo puede producirse estigmas reales. Pero tiene más que ver con la interacción entre mente y materia que con un don divino. Entonces, a lo mejor, algo tiene que ver con todo esto. Y yo creo que Israel nos cuente también, para terminar con esta parte de lo de los parapsicólogos, digamos, cómo se hacía notar el ente. Había una serie de cosas que pasaban en el ambiente y el ente, que esto sí que es muy frecuente en el mundo del misterio. Cuando pasa algo raro, se puede notar en el ambiente. Bueno, para empezar estaban, en este caso concreto, el tema de los chisporroteos famosos, de esas especies de momentos eléctricos. Eso es algo que en muchos casos se nota, en casos de este tipo se suele notar. Incluso también, Álvaro ya lo sabe también, en las mismas psicofonías, esa especie de ruidito léctrico es algo a lo que estamos muy acostumbrados también. Pero claro, a mí la parte que me alucina, porque para que veáis que en estos casos lo demoníaco y lo divino casi se tocan, porque tienen formas de hacer muy similares, es con el tema, por ejemplo, de los olores. En este corte decían los parapsicólogos que se notaba un olor pudrido. De esto, mira, nos lo explicaba, no lo digo yo, lo explicaba alguien que siempre en el misterio se suele aludir que es Fortea, que es José Antonio Fortea en su suma demoníaca, justamente hablando de lo que antes decía Álvaro, que era este caso, el tema de las infestaciones. Dice de las infestaciones lo siguiente, dice que el demonio, en este caso, al poseer un lugar, puede mover cosas a voluntad, provocar ruidos o olores. Y en este caso el tema de los olores sí que sale en la película. Y os decía antes que se toca lo demoníaco y lo divino, porque hay que recordar también que en el tema, por ejemplo, de apariciones marianas, es un clasicazo el tema, de que en lugar de un olor desagradable, como era este caso, pues haya un olor dulce, tipo rosas. En ese sentido es muy común este tipo de cosas. Que también seguramente nos dirá Juan Pablo que una parte de esas personas que conviven con temas mentales, que son así, pues es cierto que el tema de tener en la mente olores pues también puede ser algo bastante común. Sí, desde luego forma parte también de ese recuerdo almacenado y también ese tipo puede ser en cierta parte una alucinación, puede ser y tenerlo relacionado y condicionado también. Aquí se entraría un poco el tema también freudiano y todo esto. En fin, pero desde luego es apasionante lo que contáis, apasionante el tema del caso de los psicólogos, de los parapsicólogos y tal. Los efectos especiales aquí en la película de cómo se trata esto, creo que también están bien tratados, que no son exagerados, te dejan cierto misterio, no te lo hacen tan visual, tan explícito, que es otra de las cosas muy chulas del cine y con respecto a estos casos. Dejar volar un poco también la imaginación de la persona, no dándolo todo tan mascado y seguir sembrando la duda a pesar de que haya visiones y se haya visto. Yo creo que sí, que como hemos dicho, tanto el planteamiento del plan interrodaje, de presentarnos los primeros ataques en planos cerrados, como luego el cuerpo ficticio que se hizo, no solo la coraza, para hacerlo sangrado desde dentro y los pequeños efectos de postproducción que hubo de rayos yo creo que acompañan bastante a la narrativa de la película para que quede una obra bastante decente. Bueno, hay que ir, lógicamente, a ese momento final de la película y comentar, ya ir terminando por lo menos con este ente, comentar qué es, cuál fue o cómo fue el desenlace de todos los hechos ocurridos de la forma que lo cuenta o lo interpreta esta película. Como ven, esto es una rosa recién cortada y esto es un recipiente con helio líquido a 245 grados bajo cero. Esta es la sustancia más fría que conocen. Cualquier cosa congelada a esta temperatura se desintegra al más ligero contacto. Lo que pretendemos es determinar si este ente tiene masa. Si en efecto es así entonces se debe poder congelar comprobar su objetiva existencia y demostrar que no es una proyección psíquica sino una fuerza independiente de algún otro nivel de realidad que nunca ha sido aislado. Aquí está. Bueno, la ciencia experimenta e intenta atrapar a este ente. Se mezcla otra vez psiquiatría y psicología porque son testigos de lo que está pasando. ¿Fue el experimento realmente así? ¿Se llevó a cabo esta experimentación para dar una solución al problema? ¿Cómo está tratado esto? ¿Cómo lo veis vosotros? A ver, es genial lo del experimento. No sucedió así pero a nivel cinematográfico es muy chulo. Lo del nitrógeno líquido y todo esto es una locura. No pasó, ni se puede hacer, ni va a pasar ni nada de esto. Ha habido intentos de capturar un fantasma entre comillas de forma, bueno relativamente pegada a la ciencia. Incluso recuerdo que antiguamente en las sesiones de espiritismo se ponía encima de las mesas donde se convocaban a los espíritus y por el suelo se echaban polvos de talco para ver si podían captar las huellas del espíritu. Pero esto no pasó. Lo que sí pasó fue construir una casa y experimentar con ella como una casa laboratorio. Eso sí pasó en la universidad. Cuando ya estuvieron en casa de Carla y vieron que había tanta fenomenología y se quedaban apabullados las fotos, los golpes, zarandeos. Vamos a ver si podemos captar esto. Una cosa muy curiosa. Aparte de captar las fotos con chispas y demás que esto está y se puede buscar. Yo no lo he encontrado pero ellos, los que investigaron esto, afirman que hicieron en un momento dado, estando en casa todavía, en casa de Carla, dijo Carla, ahora mismo está la entidad justo delante de mí. Entonces cogieron una Polaroid y le hicieron fotos. Hicieron una foto, la miraron y esto es instantáneo y vieron que justo delante de la... todo salía nítido pero delante de Carla estaba borroso. Como si algo estuviera entre el fotógrafo y la muchacha. Varias veces salió esto así y cuando dijo Carla ya se ha ido, le hicieron otra foto a Carla por si acaso es que la cámara estuviera estropeada. Todo fue muy rápido y al hacerle la tercera foto que ya no estaba la entidad según Carla ya salió completamente nítida ella, no salía borrosa. Bueno, pues es que parece ser que la entidad podía interactuar con la tecnología. ¿Qué hicieron? La metieron en un laboratorio y digamos que intentaron filmar lo que pasaba. Ella dijo está aquí, está conmigo, vieron con sus propios ojos no solo en las cámaras como esta mujer estaba siendo zarandeada, estaba siendo empujada, vamos, que había algo interfiriendo con ella pero resulta y esto también es curioso incluso hablan de que hicieron distintas posturas del Kama Sutra esto tal cual es textual dentro del laboratorio pero casualmente y esto es una pena pues las grabaciones quedaron quedaron completamente desdibujadas y borrosas y no es una prueba contundente de lo que allí intentaron experimentar. Total, que Carla estaba hasta las narices de todo y dio el portazo y al final es lo que os digo les mandó a todos a la porra intentó rehacer su vida. Madre mía, madre mía. Bueno, el vello de punta desde luego porque es una lástima bueno, una lástima, una virtud también una lástima no tener más casos así con los que realmente hacer una comparativa de este caso porque es casi único en su especie este caso del que estamos hablando ¿no? Pero no sabemos ¿sabemos alguien qué pasó al final con este psiquiatra con estos parapsicólogos que cómo terminaron que fue de ellos y han seguido investigando si se han encontrado con otra cosa o tal ¿se sabe? Yo creo que Isra sabe creo que algo sobre el tema porque me parece que alguno de ellos tuvo contacto con la testigo ¿no? con esta Carla o Doris Sí, así es hombre pues uno de los parapsicólogos pues mantuvo el contacto con ella durante todos estos años Taf aunque parezca mentira acabó pues prosiguió su carrera y no se alejó mucho de estos temas porque parece ser que le marcó bastante todas estas vivencias ¿no? que es muy curioso ¿no? que el mismo psiquiatra pues al final acabara de alguna manera hablando de estas cosas mucho más a menudo de lo que de lo que se esperaba ¿no? y lo que sí que se sabe de de la de la universidad que acabó muy tocada con el con el tema y y dio casi una orden explícita de que por favor que nunca más nunca más se volviesen a hacer experimentos de este tipo ¿no? porque parece que hubo mucho bueno supongo que que hubo mucha mofa de ello era un caso bastante serio la persona pues que que era el centro del experimento lo estaba pasando muy mal claro pues que volviera encima mofa pues tampoco era algo algo muy yo para finiquitar quiero comentar una cosa y es que todos los que participaron en el caso quedaron impresionados la mayoría no sabía cómo explicar esto al final al final del todo cuando ya Carla dijo se acabó y además es que ella no quiso saber nada algunos días se pusieron en contacto pero Carla ya quería vivir una vida aparte de las investigaciones pero una cosa que no hemos comentado y que hay que decirla que en la película sale es que se formaron una especie de masa de luces que eran de color verdosas y amarillentas y eran un total de tres luces una que era verdosa amarillenta y dos más pequeñas que eran como blanquecinas que en este caso esto lo vieron varios testigos en este caso sería la entidad principal la entidad violadora y sus dos cómplices esto también lo vieron no solamente ella sino que lo vieron los demás o sea que el caso tiene algunos componentes tiene muchos que son absolutamente psicológicos o incluso psiquiátricos pero tiene algunos que no encajan en nada y a los propios investigadores de la época había que ver si esto pasara hoy en día pues no no supieron darle una explicación y peor no supieron ayudarla y ese es el fracaso el gran fracaso de los que participaron en ese caso casi nada como el cine bueno en este caso podemos decir o podemos concluir que la película es un buen reflejo de la historia que se contó el libro o de la historia real podemos decir que no hay una distorsión de los hechos y que está bien contada podemos decir eso Carlos Javi me parece una buena adaptación a mí por lo menos sí a mí también me parece una buena adaptación sí se me ha olvidado comentar antes que el señor Fran de Felita que es el autor de la novela he leído por ahí no sé si de verdad o mentira que casi que hizo un trabajo de investigación exhaustivo para saber ahí un poquito cómo ocurrió todo el caso y tal y que tuvo algunos problemas legales con la propia Carla Mora no sé si sabéis algo al respecto de ello parece que ir así hombre sí básicamente fue que vamos a ser claros Carla Mora al final es la que la que más perjudicada salió porque acabó siendo por allí por donde iba pues la pues la persona de la que todos se ríen y al final el que sinceramente el que se llevó el gato al agua fue Felita porque vendió muchísimas novelas hizo una carrera como novelista y como guionista que también fue guionista de Hollywood a partir de ese momento y bueno sí que hubo pues un intento un intento de que de que esa de que parte de esos ingresos del libro pues fuesen a parar a Carla y no 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 fue así no fue así porque si 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 conseguís una copia del libro que en España está un poquillo complicado pero hay hay copias que son latinoamericanas que se pueden conseguir fácil pues si conseguís un el libro actualmente aparece siempre como ficción y aparece como ficción básicamente por eso es decir si tú dices que es ficción le cambias el nombre a la protagonista pues ya está pues oye la protagonista puede decir Misa la cuestión es que aparece como ficción y ya está bueno yo simplemente una apreciación estoy viendo aquí que tenemos escrito algo de un remake una maravilla una maravilla bizarra esto hay que decirlo para nuestros fans y con ello terminamos rapidito hay un remake del 2003 que se llama Hawa vale con H y con W y es de Bollywood un remake si nuestro amigo Telita no pidió permiso para hacer la novela nuestros amigos los indios tampoco pidieron permiso para hacer como de costumbre el remake el remake está protagonizado por Tabu que es una gran actriz del cine de Bollywood que la conoceréis por la vida de Pip y es muy cachondo porque se llama Hawa en Bollywood pero luego en Telugu se llama Na Intro Ka Raju y en Tamil se llama Raya Lelahi o sea ya le dan la vuelta como sea y esto hay que verlo o sea un remake de esta película india tiene que ser en lo Bollywood tiene que ser grotesco pues yo creo que para todos los oyentes tanto de remake como de eco de los remotos si quieren terminar después de toda la tensión y la sugestión que provoca esta película con algo un poco más liviano cómico o tal o hacer una introducción a ella de cierta forma se la aconsejamos porque bueno hay que ver todo tipo de cine para poder comparar y hablar también libremente de estos casos pero aparte de eso que os parece si nos vamos seguimos con las visitas de dormitorio pero en este caso una visita muy distinta una película muy distinta y vemos como como esta situación las violaciones no son femeninas sino masculinas y de otra forma distinta vámonos a por Comunión Comunión es una película del año 1989 basada en libro homónimo del escritor Whitley Strieber protagonizada por Christopher Walken dirigida por Philip Mora y con partitura de Eric Clapton según cuenta Strieber la historia de su libro está basada en su propio caso y contactos con extraterrestres volvemos a encontrarnos con otro caso de visitantes nocturnos llevados a la pantalla en los 80 y basado en hechos reales resulta muy perturbador al igual que su fracaso en tanquilla en su momento y las críticas tan sumamente negativas que recibió Christopher Walken por su interpretación a pesar de todo alrededor de esta película siempre se ha girado un halo de misterio que la ha convertido hoy en día en otra película con suficientes referentes como para considerarla de culto ¿qué hay de cierto en esta historia? lo veremos bueno por lo pronto por lo pronto yo os pido os pido chicos Álvaro Israel una sinopsis y vuestra opinión sobre una película de una extensísima duración de una narrativa tediosa lenta pero que curiosamente y por eso está aquí trata una serie de hechos que son interesantes y considerada de culto porque quizá es de la que la película considerada de las mejores que cuentan una situación así y considerada de culto ¿no? es extraño que una película de este tipo de calidad de interpretación y tal pase esto ¿no? a ver vuestra opinión por favor pues de nuevo decirte que eso que he tenido que volver a ver esta película muy a mi pesar porque quería preparar bien esto y la vi hace un par de días de nuevo y desde luego que es una película que es un poquito indigesta para empezar porque es que es una película que es un sinsentido y debe tener grandes fallos de guion o de montaje porque es que hay veces que hay cosas que son inconexas pero de eso mejor que habléis vosotros nosotros hablamos de la vertiente misteriosa y os contamos un poquito si queréis la sinopsis pues nada un escritor que se va a pasar las vacaciones de navidad a una cabaña y en esa cabaña pues tiene una serie de sueños y una serie de sucesos extraños que le pasan que al principio piensa que bueno pues es una pura pesadilla y demás pero que le obsesionan de tal manera que tiene que pasar su familia empieza a verle de forma extraña él cambia su cambia su comportamiento se vuelve más taciturno tiene el típico bloqueo del escritor casi casi empieza a enloquecer porque es una obsesión esas figuras que le aparecen en el dormitorio que parecen querer raptarlo estamos hablando al fin y al cabo del arquetipo del rapto que viene desde tiempos inmemoriales lo que pasa es que ahora podemos cambiar pues los ángeles o otro tipo de entidades por extraterrestres y si tiene el componente que tiene las abducciones de bueno pues de la violación sí la violación porque aquí tenemos sonda tenemos sonda y tenemos momento chungo 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 de esa abducción pero en fin narra los sucesos de como una persona ha sido víctima de algo forteano extrañísimo y como de nuevo diferentes especialistas se lo rifan para ver qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la psiquiatría este sí que es analizado y le hacen una serie de pruebas diagnósticas para ver que no hay ningún problema y también aquí está muy metido y aquí sí que entra de lleno el tema de la hipnosis y el tema de la terapia de grupo para intentar comprender algo tan extraño y no sentirte que esto es lo que te decía Juan Pablo al principio no sentirte extraño por ser como diciendo a alguien más le habrá pasado esto pues sí a alguien más le ha pasado esto y es la explicación el intento de explicación de ese teatro del absurdo que le pasó a Whitley Stryver a este escritor y que su familia de alguna manera también fueron testigos aunque con mucha menos potencia de este tipo de acontecimientos pero hablaremos del tema de la terapia de grupo si llegamos a ello bien con tiempo y tal pero importante como bien dices la aceptación por parte de los demás para aceptarse a uno mismo en estas cosas pero vamos al tema si os parece de cine antes de meternos en el tema de misterio a través de cada una de las escenas porque lógicamente hay que comentar que es una película que es un fracaso tiene cierto despropósito no sé por qué le dan la dirección a este señor yo tengo una pregunta rápida el Christopher que viene de con Cronenberg de la zona oscura de hacer un peliculón y aquí hace un personaje aparte Carlos cuéntanos el montaje porque este montaje primero nos describe al personaje a través de un pollo asado que se le quema un pato un pato y no sabes de verdad ni en qué están ni porque de repente se encuentran en una cabaña y la psique del personaje o su interior no hay por dónde no se cuenta no es inescrutable este personaje si si yo tengo la primera pregunta que yo hago es quien de vosotros cuatro ha elegido la película es una buena pregunta a ver es quien la ha propuesto es una buena pregunta bueno por qué o sea de verdad hombre mira la he escogido porque creo que nos viene muy bien pues justamente y para cerrar el programa viene claro para reírnos un poco después de lo chungo de la gente de antes porque es un caso similar pero pero de otra manera y porque a ver otra una cosa no pero eso en eso Álvaro creo que me va a dar la razón que el caso de Willy Straver realmente es es completamente icónico dentro de del tema de misterio y si que es verdad que las abducciones se han tratado en otras películas pero yo pero creo que a ver es muy difícil de tratar el tema y y si algo consigue la película y en eso vais a estar de acuerdo es en la extrañeza que te que te da o sea yo la he visto cuatro o cinco veces y siempre me quedo con un cuerpo o sea con un muy mal cuerpo y yo creo que a lo mejor a lo mejor parte de la intención incluso podría ser esa no sé es como una especie de David Lynch de Hacendado ¿no? de los chinos eso es como paródico pero paródico o sea una cosa muy rara porque de hecho muy bizarra si si es muy bizarra de hecho el propio Straver cuando estaba durante el rodaje estaba muy preocupado cuando vio a Christopher Walken diciendo ¿qué está haciendo este tío? si si y dijo es que Walken tío que me estás dejando como como un loco y la respuesta de Christopher Walken fue bueno si te está bien el zapato o sea esa fue la respuesta textual o sea vemos a un a un Christopher Walken que para empezar no entiendo por qué se pone un gorro y unas gafas cada vez que tiene que escribir algo ni por qué se graba en la televisión para para escribir si me estás diciendo que es cosa del propio del propio actor que se le fue la pinza que quiso hacerlo tal así ahora lo que yo no sé si por otro lado puede ser cuestión de guión o de dirección del propio actor que quieran darle ese halo de posiblemente esté perturbado y esté loco antes de estos encuentros para crear la duda en el espectador no lo sé pero desde luego esto está dirigido a Trochimoche o sea hay como ahí se queda vamos hay un récord emocional la mujer una vez está cabreada otra vez está súper contenta de repente hay un momento cuando se pelea el matrimonio que se pelean por una nube y se montan un pollo se empiezan a insultar bueno frases como yo soy cuando he estado con la psicóloga yo soy más interesante que ella debería de pagarme a mí eso dice Christopher Walken a la psicóloga luego dice me voy a comprar cigarrillos dice la mujer pero si no fuma luego cuando aparece se va al campo se va al campo que parece vestido de Enrique Búmburi con el sombrero negro la chaqueta preta vale aparece en la gira del área 51 de Búmburi yo dije aquí va aquí va Enrique yo hubiera dicho de Bivoui algo así por la época pero cierto luego hay momentos cuando empiezan a hablar con los aliens que sacan como un micro y dice Christopher Walken parece como si fuera a cantar Blanca Navidad pero esto es de cachondeo y luego yo sobre todo lo he visto yo sabéis que soy el hombre puñetero que se fijan las cositas que ponen por detrás y aquí he hecho muchísimo de menos a Oscar porque nos podría ver el simbolismo con el simbolismo podría haber sido desde los cuadros de los lobos hasta que aparecen Pollock Andy Warhol incluso la la granola de Kanagama aparece en un cuadro pero hay momentos aparece como con un signo de interrogación con un muñeco así de viñeta asomándose a la ola que no entiendo por qué pero hay cosas que son más bueno la cocina es rosa ya va a empezar la cocina rosa con un espejo desde cuando la cocina tiene un espejo hay cuadros surrealistas de una butaca de leopardo en mitad de la playa con cuadros costumbristas luego hay un cuadro en la cocina de porcelana con una morcilla con huevos fritos correcto y un montón de dibujos por todos lados encima del piano de la psicóloga hay tres sillas diminutas pero esto ¿a qué viene? y esto lleno como de figuritas y de notas por todos lados pero sobre todo el récord emocional de los personajes esto está dirigido de una manera muy rara yo no sé si es dirección o es montaje Carlos porque el actor tiene un récord emocional sí, sí, sí pero desde luego tiene unos cambios de registro de altibajos que son brutales son brutales y no le encuentro sentido luego también es verdad por ejemplo me saca muchísimo de la película que me muestre tanto es decir que a mí llegue ese momento que me enseñes fálicamente de verdad esa sonda anal y me muestran cómo la introduce y me muestran unos seres de cartón piedra diminutos pero si es que parecían los muñecos de dentro del laberinto los Ewoks hay una cosa muy clara el alien con esos ojos pero el alien colgado de un hilo de pescar que parecen los muñecos de la feria cuando se inflan por lo mismo es como pero por qué y el momento surrealista de los aliens bailando bossa nova y él empieza a saludarlo en plan musulmán y hacer unos saludos religiosos y luego los niños jugando con cochecitos los alien con las capuchas negras que yo creo que pierde el misterio que pierde la visión hacia el espectador que quiere contar una historia no sé qué tipo de historia al final es lo que quiere contar pero el mensaje del espectador lo pierde totalmente se deshace no hay una estructura y se olvida que él está ahí no le crea misterio no le crea terror no le crea nada es decir me lo estás mostrando todo no te dejo espacio para tu imaginación yo creo que muestra como tú dices demasiadas cosas porque hay cosas que se ven claras que están puestas con un sentido de intencionalidad con un sentido de simbolismo por ejemplo todo el tema de los lobos la película empieza quemando un pato como tú bien dices y acaban comiéndose un pato ahí tiene que haber un sentido sin olvidarte de los bomberos pedazo señal que tenía en directa sin internet ni nada para que los bomberos llegaran en dos segundos a la casa los bomberos llegan a cero con dos y le regaña y encima no es la primera vez luego el momento el momento del lobo se le cae el cuadro del lobo y luego el amigo este que se presenta con un gorro de castor y la otra con chica su novia con un gorro de aviador en la cocina con los bomberos otra vez en la cama hablando también de los lobos y el lobo haciendo eco nunca mejor dicho hoy de nuestro amigo Oscar el lobo representa comunicación que es algo que mucha gente no entiende y no olvidemos que este es un escritor el personaje inteligencia libertad poder pero también representa energía y espiritualidad y suele ser un tótem para cuando estás perdido que encuentres tu propio camino y te descubras a ti mismo o sea que creo que todo esto está lleno de cosas simbólicas o metáforas pero están puestas allí pues como digo yo como los carritos del Lidl que te encuentras una batidora un kilo de tomate y en mitad un traje de neopreno allí todo a cholón aquí es igual buen ejemplo y entre medio una piscina todo y de estas sí es cierto el pobre Ira estará diciendo ¿para qué habría elegido esta película? no, pero sí que es cierto no, no es totalmente cierto y no sé si no sé si si lo he leído la mente o no pero no sé si iba a decir algo del simbolismo de ese extraterrestre ¿no? de ese de ese gris que aparece en la portada del del libro ¿no? porque yo creo que eso es icónico nosotros nos estamos viendo las caras así puedo enseñaros una cosa pero lo voy a describir igualmente aquí está el libro de comunión ya en español comunión que han que han reeditado unos buenos amigos de reediciones anómalas el libro entenderéis muchas cosas de la película y el libro cuenta pormenorizadamente este relato forteano realmente lo que pasa con esta película aparte de que esté mal hecha esto ya es una cosa que no se puede arreglar pero es que es difícil extrapolar esta historia al cine o sea es una historia muy difícil de adaptar eso para empezar la película está mal hecha pero verdaderamente es que son sucesos que ya sea de forma onírica o no le pasaron a este señor y así salieron afloraron durante las hipnosis y esos seres que parecen muñecos cuanto más muñecos parezcan mejor porque es que a los propios testigos de este tipo de avistamientos les parecen muñecos y eso es muy curioso y muy simbólico es decir ese muñeco de goma plastiquete pues es que les parece eso les parece algo irreal que se les presenta allí sí pero es que el propio igual sobraba el propio claro el propio Christopher Walken hay un momento que se pone una máscara de alguien al final claro eso es esencial en la película lo de las máscaras es decir una realidad que llamaron realidad daimónica una realidad inefable que se ha presentado de esa manera de forma de extraterrestre como se podía haber presentado con forma de duende o como decían en la anterior película dragones etc pero al fin y al cabo es algo que es ajeno a nosotros y voy con el sombrero el sombrero es muy importante en la película no sé si os acordáis que lo sacaron de una forma muy fugaz pero en el libro es muy importante hay un individuo en la película que es como una especie de robot con sombrero ¿os acordáis de ese? que aparece como volando levitando encima de la habitación sí bueno un juguete parece de juguete el robot sí vale pues eso el 4 de octubre de 1985 perdón no la primera vez que tiene ese avistamiento que es el 26 de diciembre del 85 lo narra así tengo el libro aquí dice tenía una especie el ser que le apareció tenía una especie de sombrero redondeado con un extraño borde afilado que sobresaldría unos 10 centímetros debajo donde debía estar su fisionomía se abría una zona vaga e indefinida ponte tú a definir esto en una película esto lo digo yo no podía ver no podía ver el rostro bien o no quería que fuera visto unos instantes después cuando se acercó a la cama puede vislumbrar dos agujeros negros por ojos y una línea convexa como forma de boca que se transformó en una O habéis visto que muchos seres en la película tienen la boquita como si estuvieran fumando o algo tienen la boquita con forma de O bueno pues eso también pasa en el libro ponte tú a poner esto en imágenes luego dice del hombro a su diafragma se apreciaba una placa cuadrada grabada con círculos concéntricos la placa descendía desde su cuello hasta su cintura bueno después se pone a describirlo mucho más pormenorizadamente una especie de ser como robotizado todo eso es muy típico de estos encuentros con lo extraño que han tenido muchísimos en el caso de el caso de Comunion sí que se ha visto muchas más veces que el caso de Carla Morán y ahora os voy a dar un dato que a lo mejor me acabáis dando las gracias por ver esta fecha sí que te lo doy yo también porque porque realmente el diseño del alien que Wesley Skiver pues lo que hace es hablar con un artista que se llama Ted Seth Jacobs que es la persona que hace pues ese dibujo que es terrible ese dibujo del alien este dibujo ese que nos está enseñando a lo parecido pues acabaría chicos, chicas acabaría pues inspirando al diseño de mi amigo Mac esto es totalmente cierto qué maravilla claro o sea que si si le debemos al libro de Wesley Skiver que acabaron haciendo mi amigo Mac yo creo que que mejor encaje en Remeca los 80 no bueno teniendo en cuenta también las características de mi amigo Mac de esa película que también podríamos comentar que se dan la mano entre un producto y otro pero aparte eso sí es muy interesante lo que has comentado y si me plantea una duda que os pregunto ya también dentro de lo profano el misterio esta imagen del libro que me has presentado está basada en imágenes anteriores o digamos que a partir de esa imagen se crea una nueva iconografía de la forma de entender o visualizar en el cine en el concepto popular etcétera a los extraterrestres porque esa imagen es un icono ya sí, sí es un icono son los llamados grises que por cierto una cosa muy perturbadora ellos según el testimonio en el libro de Willy Stryver tenían un contacto telepático con el testigo ellos le hablaban pero no movían la boca pero él en su cabeza sí podía escuchar lo que decían y este en concreto este ser que en la película es como no es la sensación que es una especie de director de orquesta como que es el que más sabe de los demás los que son azulitos son como una especie de niños pero el otro es como el que dirige a todos los demás pues es que tiene una especie de mente colmena entre todos ellos y es el que dirige y por eso hay una escena en la que el personaje bueno Willy Stryver pues repite lo mismo que hacen los demás es que él se siente marioneta de esas mentes extraterrestres entre comillas y la iconografía del gris es decir este ser cabezón con los ojos grandes oblicuos negros no nace per se con Comunion no nace así pero sí se populariza a nivel visual impactante con esta película pero anteriormente ya hubo una abducción que fue muy famosa y muy controvertida en septiembre de 1961 está considerada la primera abducción y también tiene su película la abducción de Barney y Betty Hill que fue una pareja estadounidense interracial en esa época era muy rompedor eso los años 60 de hecho él era negro tuvo muchos problemas bueno pues al describir mediante hipnosis lo que les pasó en un viaje en coche pues salieron unos seres con ojos grandes con la boca pequeñita etcétera ahí es donde arranca en la abducción de Barney y Betty Hill el arquetipo de este ser que por cierto también en la realmente es mucho más antiguo pero no vamos a ponernos a hablar mucho del tema pero un ser de estas características hasta os va a sorprender esto esto lo tenéis en el otro libro que han reeditado nuestros amigos Informe Comunion aquí es brutal este libro porque es para comprender el simbolismo que hay detrás de la experiencia que tuvo esta persona bueno pues ahí habla de que Aleister Crowley el mago Aleister Crowley ya dibujó a un ser que él decía que había visto durante un ritual que se parece mucho a esto que se llama los grises mucho antes de que se hablará de ellos en clave ufológica así que es un arquetipo que nos viene acompañando más durante más tiempo de lo que pensamos bueno curioso que os parece si nos vamos metiendo escena tras escena vamos analizando un poco la veracidad de los hechos lo que cuenta en este caso su protagonista va contando también el libro y lo que nos cuenta el director y de la forma que sobre todo nos lo cuenta estaba gritando no le oíste estaba gritando gritando y donde estaba yo fue una pesadilla yo también tuve una los dos la tuvimos estaba tan dormida ya que no me enteré de nada dormías como un tronco decía que algo le perseguía estaba muy asustado no sería la araña la de anoche era de verdad papá una horrible pesadilla no fue una pesadilla no me sorprende lo tuyo Will cenaste tanto anoche que no me explico como pudiste subir las escaleras con lo que me costó este sistema antirrobo algún animal rozaría algo y dispararía la alarma que tal dormiste bien pero vimos muchísima luz anoche por fin Whitley ya lo ha arreglado puede ser un mosquito no de veras había tanta luz que no podía dormir quizá solo fuera la luz del baño no esa luz venía de afuera seguro no puedo creer que no la vieras parecía de día pensé que había fuego afuera y por eso bajé y había había mucha luz pero entonces tiene que haber sido no sé bueno la luna tal vez bueno primer encuentro en el que están en el campo en la casa en la cabaña lógicamente allí aparece un nazo de luz no sabemos muy bien porque no nos lo describe muy bien la película si realmente ha habido contacto no ha habido contacto si ha sido un sueño un mal sueño una alucinación que es algo que no hemos hablado de las alucinaciones hipnopómpicas que es un concepto que se trata en psicología que son esas especies de alucinaciones que se pueden tener justo en el momento previo a alcanzar en la primera fase del sueño vale en la que la imaginación te fue una mala pasada o justo en el momento del despertar también de acuerdo no sabemos si puede ser eso o no puede ser eso no lo sé pero sí está claro que además lo ha visto alguien más y los amigos están inquietos y expresan el deseo de marcharse y se quieren ir de allí porque están muy inquietos y además hay un cambio de escena muy brusco en el que se encuentran otra vez en Nueva York y creías que ibas a volver creían que ibas a volver pero no realmente se quedan allí la descripción rara pero lo que sucede ¿cómo podríamos comentarlo? a ver ahora le voy a dar paso a Israel pero quiero comentar que Willy Streiber lo primero ¿quién es? porque hay que saberlo y es muy importante él es escritor de ficción y antes de escribir Comunión había hecho libros importantes algunos adaptados al cine entonces hay muchas personas que hablan de un relanzamiento de su carrera con Comunión pero bueno él especifica en el libro que por supuesto le llamó Comunión una historia verdadera o sea como diciendo oye que esto es verdad que estoy contando una experiencia que viví entonces él dice en el libro lo siguiente pero textual dice justo antes de ver al señor este del sombrero que parecía un robot dice tan pronto me había metido en la cama me percaté de que una de las puertas de la entrada de nuestro dormitorio se estaba moviendo como las puertas cerraban para afuera significaba que la apertura era cada vez menor parapetando lo que allí atrás estuviera me incorporé de nuevo en la cama estaba despierto no estaba dormido ni en estado hipnopompico entre el sueño y la vigilia quiero dejar claro que en ese momento estaba despierto y en plena posesión de mis facultades así lo menciona él el primer encuentro con un ser en su habitación pero él también dice en el libro que dada la absurdez dado lo forteano lo bizarro del encuentro él se quiso autoconvencer de que eso tenía que ser un sueño claro es que en este caso casi casi hay que buscar un poco el inicio en otro personaje que tiene mucho que ver con con Stryver que sería Bad Hopkins Bad Hopkins es una es una persona es un es un pintor escultor que es pues bueno podemos decir que es uno de los introductores de este del fenómeno de los visitantes de dormitorio pero versión extraterrestre ¿no? de hecho escribe pues bueno escribe un tiempo antes seis años antes que el libro de Stryver pues escribe un libro que trata esto básicamente aplicando la hipnosis ¿no? claro aplicando la hipnosis él lo que dice habla de un tema que es el tema del tiempo perdido que es algo que siempre aparece y que se explica muy bien en este en este punto las personas que sufren este tipo de bueno de historias lo que lo que suelen decir para empezar es que hay un tiempo pues que no que no recuerdan un tiempo que no tienen constancia realmente de que de que ha pasado ¿no? y entonces en el el Bad Hopkins este escribe un libro que se llama tiempo perdido se llama así que es un libro del 1981 y habla de esto de como usando la hipnosis se pueden traer pues a primera línea de memoria estos estos recuerdos que supuestamente porque siempre tenemos que hablar aquí con esto del del supuesto supuestamente estarían bloqueados claro en el tema de las abducciones por ejemplo otro ufólogo pues muy célebre muy conocido por todos nosotros que es Antonio Rivera en el 81 también en su libro secuestrado por extraterrestres dice lo siguiente dice los sujetos por lo general recuerdan el principio y el final del episodio dice pero la parte central del mismo la más importante ha sido borrada de su mente consciente este borrado ha sido hecho sin duda mediante la hipnosis se les ha impuesto un bloqueo para que no recuerden unas experiencias que en ocasiones podían resultar muy traumáticas y bueno pues yo creo que Stryver evidentemente tampoco es que invente mucho pues saca toda esa información de estos lugares incluso lo que no podemos decir si es cierto o no lo que le sucede porque eso solo lo sabría él pero sí que es cierto que existe toda esta historia y todos estos elementos escritos anteriores yo he estado también documentándome por ahí y he leído en algunos sitios que no era tanto lo que le pasó sino como lo que conocía por parte de su tío no sé si si conocéis que el el tío de de este hombre de Stryver era el coronel Edward Stryver que trabajaba en la la base militar de White Patterson y estuvo presente durante el caso Roswell de 1947 entonces el autor decía en algunas publicaciones que tenía bastante información de ufología por parte de su tío sí pero también comenta que él no es un creyente en estos temas lo comenta en el libro no sé si será parte de su de decir fijaros que curioso que un no creyente le ha pasado esto no lo sé si es mentira luego os comentaré que hay pruebas la validez está en cuestión pero hay pruebas que apoyan que lo que él vivió fue real sea lo que sea lo que vivió pero que lo que él vivió fue real que no es una historia que se ha inventado para hacer un libro pruebas tangibles hay una prueba de polígrafo bueno una prueba de polígrafo teniendo en cuenta teniendo en cuenta también la posible validez que pueda tener el polígrafo claro claro pero bueno si nos lo vas a contar ahora después lo dejamos para ahora después yo no sé si podemos comentar un poco tenemos que irnos a Christopher Walken es decir este señor de suma importancia en el cine en aquella época repetimos venía de Zona Muerta de hacer una gran interpretación con Cronenberg y tal pero le sale aquí un papelito que para qué pero bueno para situar un poco al oyente Javi todo aquel que no se acuerde de este señor donde podemos verlo y qué hizo sí pues nada Christopher Walken bueno yo creo que es un actor que conocemos todos sobre todo tiene una forma de interpretar un poco extraña de hecho hay mucho en Estados Unidos hay mucha gente que incluso parodia a Christopher Walken por la forma de hablar de gesticular etcétera incluso muchos lo comparan con Johnny Depp en el sentido bueno hay gente que no sabe sí porque lo comparan en el aspecto interpretativo hay quien dice que puede ser que es una persona excéntrica porque Johnny Depp es una persona bastante excéntrica o si es realmente un papel que hace para digamos un personaje que se ha creado como actor para las películas y que luego realmente no es así tiene veces que cuadra y otras veces que no claro hay películas en las que por ejemplo yo en esta película lo veo pasado de vuelta no me cuadra no sé incluso me llegué a plantear al ver esta película que le estuviera haciendo un poco de burla al propio Striever que era el guionista de la película yo con este actor tengo un conflicto no sé son mierdas mías nada más pero me recuerda no sé por qué a David Bowie le veo un carácter que le veo cierto parecido y me crea conflicto en muchas ocasiones de hecho cuando la película de David Bowie de Vampiro el ansia el ansia al principio antes de conocerla bien y tal me pensaba que era este el actor Christopher Walken el ansia que por cierto también es una novela de Striever efectivamente yo he traído aquí la filmografía de Christopher Walken es bastante extensa pero bueno he traído unos cuantos títulos para reseñables hay una película que me gusta mucho que es El cazador que es esta película que trata exactamente que trata un poco los aspectos negativos de la guerra del Vietnam y tal es la película en la que tenemos la escena en la que se suicida con spoiler pero vamos del tío te has cargado al final de la película vamos a ver digo lo mismo de siempre son películas que ya tienen 40 años madre mía pero para que va a decir que el pachino está buscando su compañero toda la película y al final es la película en la que se mata spoiler la película por Willy que está muerto solo nos falta que nos cuente la nueva versión de la tercera parte del padrino y ya yo lo cuento yo siempre digo que yo hago spoiler porque es un película de hace 40 años o sea que tenéis ya que me has visto coño bueno que nada rescato el cazador que es un gran título de Christopher Walken la zona muerta que por cierto me llama me llama la atención bastante curioso el inicio de la zona muerta en la que Christopher Walken interpreta a un profesor está explicando un cuento a los alumnos y ¿sabéis qué cuento es? no no me acuerdo es Sleepy Hollow y después y luego él hace el Sleepy Hollow participa en Sleepy Hollow y hay un papel que me chifla bueno por supuesto tenemos al villano de Batman Vuelve Batman Returns junto con el pingüino pero hay un personaje que hace de villano en una película delante de los 70 con Roger Moore que hace un papelón que es en panorama para matar que hace un papelón súper excéntrico es un tío el típico genocida que quiere matar a gente lo hace genial es verdad que Christopher Walken ya en la actualidad ya ha hecho bastante poco es un actor bastante conocido años 80 años 90 y luego ya en los últimos años ha hecho bastante poco pero bueno ahí os he dejado algunos titulillos para que yo como no voy a dejaros dos que me esperaba que lo dijera Amora que más ropa que tiene una de las mejores escenas que ha escrito Tarantino que es el duelo entre Christopher Walken y Danny Hooper hablando de los sicilianos y el monólogo de Christopher Walken en Pulp Fiction con el reloj de Butch que va de culo en culo en la guerra de Vietnam hay una película que he olvidado lo que pasa es que yo no la he visto pero sé que es buena es Ángeles y Demonios creo que más que es ochentera también y también es un gran personaje si es una actora a considerar a la canja de San Gabriel creo que es a considerar excepto en esta película lógicamente está genial película maravillosa y que me decís de ella hay que hablar un poco de ella de Lindsay Crouse que es la señora que hace de esposa con una trayectoria no muy extensa del todo pero también tiene algún otro título reseñable aparece por ahí por Crull también en el año 1983 House of Games que creo que también de los 80 de hecho fue el propio Christopher Walk en el que habló con el director para que su mujer su partener en la película fuese Lindsay Crouse una película en la que participa esta actriz que me encanta y yo creo que es una de las grandes olvidadas de los 90 que es La llave mágica no sé si recordáis un peliculón que ella hace de madre el armarito con los indios con los juegan yo siempre he dicho que es la Toy Story en acción real y esa película es preciosa trata ahí un poco sobre la amistad y el respeto y es fantástica no sé si aparece en otra película del 96 quiero recordar que también trata de este tipo de temas que es han llegado no sé si vosotros habéis visto esa película y tal creo que ella también estaba por ahí quiero recordarlo con Charlie Singh que estaba bueno me parece hacía hago recuerdos Charlie Singh hacía conexiones radiofónicas y tal y luego al final tiene conexiones con sí han llegado han llegado efectivamente con el más allá es decir con extraterrestres y tal también una película a rescatar del 96 aunque luego se lo traen otros titulitos también de los que se pueden hablar pero bueno que os parece si seguimos avanzando en la película y nos vamos a ese momento en el que se le va totalmente la pinza aquí al protagonista y decide acudir pues como en este caso me ha hablado en la película anterior al médico a ver si le puede ayudar ¿qué le parece esto que tengo aquí? ¿es aquí donde le duele? sí está enrojecido hace dos días me dolía tanto que pensé que la cabeza me estallaba ahora está bien puede vestirse tengo la sensación de que entraron en mi casa y me sacaron en plena noche ¿le secuestraron? ¿le hicieron algo? sí algo horrible me violaron bueno pasa a veces incluso a los hombres intento creer que fue algo así como una alucinación que fue una pesadilla pero cuando hablo de ello me parece tan real sí parece que le ocurrió algo tenía los ojos grandes como peces ¿llevaban gafas oscuras? no ojos ojos grandes y oscuros como insectos de cara larga y delgada no no lo recuerdo como seres humanos ¿por qué me siento así? ¿será una crisis de madurez? no creo que sea una crisis de madurez ¿eran adultos o eran niños? medían casi un metro y eran como como niños grandes y rechonchos me sacaron de mi casa ¿a dónde le llevaron? a una habitación pequeña y maloliente de forma circular y todos me miraban ¿fue allí donde ocurrió? bueno me quedé en blanco antes veíamos como la ciencia no creía a nuestra protagonista en este caso puede haber cierta credibilidad pero también mucha burla e ironía dentro de esto porque me violaron suele suceder suele suceder y además le añade le añade miraron tenían gafas de sol es decir ¿qué me estás diciendo? ¿en qué antro me metí y quiénes fueron los que en la Ostra Azul en la Ostra Azul en la Ostra Azul en la Ostra Academia de Policia a ver bueno desde luego si esta historia está basada en todo lo que estáis contando y tal la forma de tratarla en esta escena de buscar ayuda a decir no eres el primero que le pase y tal bajo mi punto de vista no está bien tratada ni con el suficiente respeto ni admiración hacia lo que se cuenta en la historia original ni tampoco la interpretación de Christopher Walken no ayuda hay un momento en el que dice yo no me drogo ni bebo sí hombre ponte tú a demostrar eso porque actúa una forma errática extrañísima que no era propia de Willi Stryver pero aquí es muy 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 personal el personaje se lo hace se lo hace propio Christopher Walken tanto eso como efectivamente la escena que acabamos de escuchar que no ayuda mucho lo que pasa que yo aquí sí le encuentro lo que pasa que la escena no está bien integrada en la película pero sí le encuentro una explicación y es que como el guión es del propio Stryver yo creo que aquí es lo que ha querido mostrarnos es que se sintió humillado o burlado objeto de burla cuando él acudió a un médico y a lo mejor es la explicación que da en el guión y no sé si será igual en la novela es un poco desde su punto de vista es decir se sintió como que el médico se estaba burlando de él no sé si sí es que en la conversación con el médico le faltó decirle al médico por favor siéntate y cuéntame lo que te ha pasado y decir sí para eso estoy yo para sentarme y contártelo es que es muy irónico a ver perdónenme otra vez señores oyentes por este humor negro pero bueno hay que tener en cuenta que cuando en los casos de trastornos de psicología y tal y en los grupos de ayuda una de las cosas que más se utilizan es el humor negro entre aquellos propios afectados para trivializar lo que le está sucediendo y que le ayude para afrontar sus propios problemas o miedos por eso insisto yo muchas veces en este tipo de humor y lo considero muy muy inteligente interesante y muy sano lo considero muy sano pero bueno digo que hay que tener en cuenta que a nivel de psiquiatría a veces se estudia el tema de las abducciones que a ver son hijas de su tiempo abducciones como tal o sea secuestro por parte de entidades supuestamente extraterrestres el ser llevado a la nave y el ser experimentado en una especie de camilla o una especie de mesa de operaciones tienen los sujetos que han sufrido este tipo de eventos los mismos síntomas que alguien que ha experimentado un trauma muy fuerte es decir tienen pérdida de memoria y hay personas que piensan que con la mitología de la ciencia ficción del fenómeno ovni de películas y libros que vienen desde ya desde el siglo finales del 19 pues un testigo que le ha pasado algo real muy fuerte que ha podido ser una violación pero mundana pues ha tenido ese cortocircuito neuronal esa pérdida de memoria que ha rellenado después con factores de ciencia ficción que de alguna manera entre comillas y que se me entienda dulcifican la experiencia que ha tenido y la hacen un poco más fantástica y le ayudan a digerirla eso es una explicación que se puede dar al mundo de las abducciones pero como decía este hombre Willy Striver más allá de las pesadillas que tuvo con todo esto pues lo que le pasó llegó a impregnar su vida su relación de pareja disfuncional su familia olvidada cambios y esto sí que lo interpreta bien propio Christopher Walker cambios de humor repentinos que no vienen a cuento todo esto sí le pasó lo experimentó y el famoso bloqueo del escritor que él se ponía a escribir y no arrancaba no arrancaba no arrancaba cuando él era además hay que decir las cosas como son es un libro muy bien escrito comunión es un libro muy bien escrito así como la película flaquea el libro es potente ¿de qué año es la novela? pues la novela me parece que es dos años de 87 87 o 85 y había escrito novela antes ¿no? antes de sí 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 claro sí sí antes sí el despertador mira se publicó el 25 de febrero del 87 esta novela y luego además para que veáis hasta qué punto si ahora por hablar de la novela un poco hasta qué punto esto cambió el panorama de cómo se veían estas cosas esto puede parecer gracioso o no pero ese mismo año en el año 87 se lanzó y no es broma una compañía de seguros americana lanzó un bueno se llama la St. Lawrence Agency lanzó un seguro contra violación extraterrestre esto es totalmente cierto y para que veáis hasta qué punto pues ha cambiado un poco pues el panorama a todos los niveles de los americanos desde el año 87 en que sale la obra se lanza este seguro que por 20 dólares te cubre esta violación extraterrestre por 5 dólares más te cubre esto por hacer un poco de humor pero es así te incluye si el extraterrestre te deja embarazado o embarazada te incluye también esta cobertura pues desde ese momento se han vendido 6.000 planes de estos o sea es decir claro nos puede hacer mucha gracia pero hasta qué punto pues todo el mundo estará equivocado claro que es un tema muy complicado claro que es un tema controvertido y un tema que da a reír pero por otro lado hay que ver el pozo que ha dejado en la cultura americana bueno no pasa nada que suele ir medio más rico Israel yo quiero preguntarte llegado a este punto dime tú conoces o has conocido a alguien que le haya podido suceder algo parecido a ver yo os tengo que decir para que nadie me busque por la calle y me señale con el dedo que yo yo no he visto nada nunca ni bueno también le digo pues que si alguna vez pues los que nos gusta esto del misterio pues oye pues decirme oye pues si tengo que ver algo y no me pasa nada pues quiero verlo eso es eso es así pero sí que sí que conozco porque bueno ya sabes que ya sabe Álvaro que desde hace unos años pues venimos asistiendo a un congreso de ufología que que se hace aquí en Barcelona el Ufology World Congress y a raíz de eso y por otras cosas pues acabas conociendo a personas muy 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 diferentes y conozco a alguien no diré su nombre porque no no le he pedido permiso para hacerlo pero pero conozco a alguien de mi provincia de Barcelona que describe básicamente situaciones pues bueno pues casi calcadas a las que describe Stryber en su en su libro y hasta el punto que esto es lo que a mí es la parte que más me interesa es una persona pues que sí que diré su oficio es cartero es una persona que tiene su vida normal que te lleva las cartas a tu domicilio que que hace todo lo que tiene que hacer en su día a día y de vez en cuando pues te sorprende explicándote pues que ha tenido estas visitas ¿no? ha tenido estas visitas o incluso de día ¿vale? que no que en este caso sí que sí que la cosa es bastante más más seria y no, no es muy interesante porque claro estableces bueno he hecho varias entrevistas con él por un proyecto que tengo a futuro y te das cuenta de que hay muchas similitudes si las similitudes es porque esta persona ha leído comunión o no eso no lo puedo decir lo lo que sí que os digo por ejemplo que hay algo que me resulta alucinante que en que en el libro también se ve y en la película bueno se ve medio medio es que hay un componente un componente familiar en esto ¿no? tanto esta persona que conozco como Wesley Stryver como en la obra comunión se narra pues dicen que digamos que esta serie de visitas se han hecho de manera familiar durante generaciones y bueno la persona que conozco concretamente sí que narra lo mismo de su madre y de su abuela ¿no? y eso bueno pues eso sí que como mínimo es curioso y es interesante y que lo sepáis estamos hablando de una persona de 2020 una persona que aparte de esto pues como os he dicho ya pues tiene su su vida cotidiana como como los que estamos aquí bueno nuestro protagonista sigue buscando ayuda y en este caso quiere hacerlo a través de una regresión hipnótica no es precisamente la silla eléctrica escúcheme Willy mire a mi dedo eso es siga mirando a mi dedo voy a contar hasta 10 y usted irá quedándose dormido y cuando haya acabado estará profundamente dormido uno empieza a dormirse dos está durmiéndose tres está dormido cuatro está dormido cinco está dormido Willy Willy vayamos a la noche del 4 de octubre el pasado 4 de octubre ¿qué ve usted? el 4 de octubre un día muy ocupado escribiendo estoy cocinando caos en la cocina Alex y Sara vinieron íbamos a ir al campo sí vamos en el coche hablando hay mucho tráfico y está oscureciendo llegamos a la cabaña el sistema de alarma no funciona cada vez que lo toco se descontrola Ann lo arregla estamos en la casa no sabemos si realmente esta sesión dentro de la película por lo menos vemos hasta qué punto le pudo ayudar o descifrar el misterio que estaba sucediendo me voy a remontar un poco a ese momento que has hablado de la memoria Álvaro que me parece muy inquietante no solo haciendo referencia a los trastornos sino de forma general las personas solemos rellenar los huecos que quedan en blanco en nuestra memoria no nos permitimos perder el control de nuestros propios recuerdos igual que de la vida diaria del recuerdo es necesario tenerlo situado para la persona no es necesario como tal para vivir o para tu desarrollo o tu integridad psicológica sino que es necesario se hace necesario para la propia persona yo he estudiado casos de personas que han descrito su propia vida la han descrito la han escrito en papel y están convencidos de vivir una vida que no es su vida real no es su vida real pero están convencidos de que están viviendo esa vida una vida en la que la rellenan con padres hermanos y tal ficticios y que no existen realmente entonces en este caso yo creo que hay un factor también importante de la posibilidad y aquí con la hipnosis se intenta ver y de cierta forma esta escena lo refleja bien que es echar hacia atrás en lo que le ha sucedido y vemos que no introduce ningún tipo de elemento ficticio aquí el propio protagonista en el que intenta describir una situación tal y como le ha sucedido para intentar de cierta forma eliminar esas supuestas integraciones en huecos de memoria y aunque en esta sesión no lleva a nada pero si te deja ver que el problema cada vez se va agrandando y que empieza empezamos a creer que realmente está sucediendo aquello ¿verdad? Sí, mira tengo aquí un fragmento de la hipnosis real que él la reproduce porque la grabó y el autor Willy Stryver lo pone se hipnotizó por los fenómenos acontecidos el 26 la noche del 25 al 26 de diciembre y también del 4 de octubre bueno pues un fragmento pequeñito aunque yo creo que aquí el terapeuta si es que estas son las preguntas que le hace que no tengo por qué dudarlo es acertado no lo intenta conducir por el camino de los extraterrestres vamos a decirlo así le dice el terapeuta le dice a Willy Stryver después de unas cuantas preguntas se va a la cama a dormir ahora quiero que me cuente todo lo que sucede va usted a permanecer tranquilo y a contarme todo lo que ocurre y dice Willy Stryver vamos a la cama a dormir tengo un libro fabuloso para leer le doy un beso a Anne puedo oír la nieve que cae sobre la casa un poco de nieve apago la luz me acuesto perdón he conectado la alarma antirrobo se pregunta no lo sé escucho la radio un rato suena on our front porch música jazz se hace tarde apago la radio y todo queda en silencio ahora me voy quedando dormido me duermo hay una pausa larga y continúa definitivamente pienso los oigo los oigo entra por la puerta parece que va vestido tarjetas demonios puedo verlo de verdad parece que lleva puestas tarjetas o placas hay una tarjeta grande y cuadrada de color azul en su pecho una rectangular en el centro y lleva puesto un sombrero redondo y una máscara con dos agujeros para los ojos y un agujero circular entre ellos se coloca junto a mi cama y señala hacia la puerta y ahora hay muchísimos de ellos llenan toda la habitación y cuando digo muchos me refiero a muchos los otros no llevan puestas esas placas llevan monos de color azul puedo verles la cabeza no tienen pelo es hora de levantarse me levanto estoy asustado tengo tanto miedo que podría morirme me quito el pijama experimento pánico al ver a Anne ahora tengo que despedirme de ella hay casi dos filas de aquellos seres agolpados ante mí salgo de la habitación me están llevando casi en volandas ¿están pasándome de mano en mano? se pregunta son de muy pequeño tamaño me parece que casi podría coger a uno con la mano me llevan escaleras abajo al porche delantero donde veo una especie de camilla de hierro negro no me gusta el aspecto de esa cosa es una camilla o una cama es solo que es para mí siento náuseas muchas náuseas no estoy no estoy bueno mira continúa es muy largo la hipnosis eso es parte de lo que comentaba el propio autor durante esa sesión que hay varias reflejadas en el libro pregunta respuesta pregunta respuesta y sí que le ayudó a comprender después se ve esto es un poco spoiler del libro y de la película también pero le ayudó a comprender que este tipo de eventos no eran algo que de repente un día le pasó sino que de repente un día afloró en su mente o digamos en el plano consciente afloró esos recuerdos que venía viviendo desde que era pequeño y bueno para eso sí que le sirvió la hipnosis y en el libro habla un poco lo de comunión es un poco de hacer las paces en este caso sí que sería de reconciliarse con aquellos seres con los que se encontró para intentar darles un sentido y una explicación aunque yo creo que él mismo tenía un cacao mental brutal tal cacao como el que vemos en la propia desde luego en la propia película no no es cierto pero lo que comentas es eso me ha impactado esa unión y reconciliación con lo que le ha sucedido con él mismo a través de escribir ese libro y el hecho de que tenga un cacao mental enorme porque así la connotación es clara de eso bueno bueno oye y hay más casos se conocen más casos parecidos a este pues en caso de abducciones hay unos cuantos y siempre tienen digamos que hay una serie de patrones en común para empezar normalmente aunque no siempre hay dos escenarios principales uno el dormitorio lo más normal es que la abducción sea la persona sea sacada de su cama por así decirlo que es como le pasa a Will D. Stryver pero luego hay otras que son en la carretera como la que os quiero contar que os la he anunciado pero os la voy a narrar no es muy larga os la voy a narrar más pormenorizada sucedió el 19 de septiembre de 1961 y es la Betty Hill y Barney Hill esta pareja interracial regresaban desde a Portsmouth desde Canadá donde estaban de vacaciones bueno pues resulta que en un momento dado llegando a las montañas blancas de New Hampshire vieron una luz en los cielos como una especie de estrella pero que se quedaba fija y vieron que una vez se detuvieron para verla cuando ellos arrancaron del coche y se movieron la estrella se movía a su misma velocidad y como si estuviera encima de ellos así que Barney se llegó a bajar del coche con unos prismáticos y un revólver intentando decodificar que era eso que les apareció y si era algo malo pegarle un tiro estamos en Estados Unidos así que miró ese resplandor miró más de cerca con los prismáticos y vio que estaba compuesto de varias luces de colores y que tenía una especie de ventanas ojos de buey dentro de los cuales había figuras o sea como que vamos que era una nave espacial así que regresó a su vehículo y con mucho miedo tiró para adelante a toda velocidad pero ahí llegaron a casa dos horas más tarde de lo que tendrían que haber llegado por lo tanto tienen un momento un paréntesis en blanco una laguna en su mente los dos llegaron a casa con la ropa pues un poco como ajada y se preguntaron durante mucho tiempo qué es lo que les estaba pasando porque digamos que a partir de ese momento Barney tenía problemas de salud que se agravaron además tenían muchas crisis de ansiedad tuvieron pesadillas insomnio es decir esto les preocupó muchísimo pensaron que en esas pesadillas por cierto eran secuestrados por seres extraños esto es muy comunión pero esto es mucho antes de comunión bueno pues acudieron a a un psiquiatra y neurólogo pero que también era especialista en hipnosis y les sometió por separado a distintas terapias para ver cómo podían reconstruir esos momentos perdidos así que allí salió que habían estado en la nave hicieron un mapa estelar un mapa estelar que tiempo después se verificaría existían las estrellas que hacían alusión y también el ejército verificaría que en la zona donde vieron esa estrella esa luz hubo en la base aérea más cercana en el radar hubo unos ecos extraños aquella noche total que al final se dieron eso lo malo que tiene esta pareja es que fueron muy mediáticos y fueron para todos los programas de televisión y radio yo no sé si eso pudo hacer que inflaran su propia experiencia pero lo cierto es que algo pasó en un principio finalmente cuando muere el marido de Betty cuando muere Barney pues la propia Betty se retrae y se aleja un poco del panorama mediático incluso llega a denunciar que se había formado un auténtico espectáculo comercial con el tema platillista con el tema de los ovnis no obstante en 1995 publicó un libro que se llamaba una aproximación a los ovnis desde el sentido común y este está considerado por muchos el primer caso documentado de abducción digamos que cumple todos los parámetros que cumplen esas abducciones el haber estado en la nave experimentar con ellos que eso también lo contaban Betty y Barney el tiempo perdido etc bueno inquietante inquietante lo que lo que cuentas quizá a estos protagonistas no sé si ellos acudieron o no algún tipo de grupo de ayuda pero si es verdad que el protagonista de esta película se ve en una de las escenas que para mi gusto quizá es de las mejores escenas que tiene la película los demás también se sienten amenazados por su profesión debemos ser realistas los periódicos se reirán de nosotros no escribo para periódicos soy novelista y que vas a escribir de nosotros una novela cómica un momento Willey no está aquí por ser escritor está aquí por la misma razón que vosotros Willey ¿por qué no nos cuenta algo que recuerde? ¿que yo recuerde? no sé lo que ocurrió no sé yo recuerdo solamente monstruos entraron en mi casa los bajitos y rechonchos vestidos como buzos o los delgados y estilizados de ojos enormes ¿perdón? ¿cómo dice? ¿quién era el que estaba contigo? ¿qué quiere decir? oh venga no te hagas el tonto ¿qué grupo fue el que te raptó? Bob no somos víctimas somos partícipes bueno yo no sé ustedes pero yo si soy una víctima yo no quería nada de lo que me pasó no lo pedí un momento dejad que él diga algo vamos Willey ¿qué grupo te raptó? ¿viste una nave? ¿una nave? ¿una nave? me ocurrió en una casa en el campo ¿tienes en alguna parte del cuerpo una cicatriz de forma triangular o circular? no es que alguno de nosotros tiene esas marcas ahora quiero aclarar ese asunto de si somos víctimas o partícipes yo no quería que me hicieran nada no quería esa sonda rectal Lori Anansi no tiene gracia por eso digo víctima nadie lo quiso nadie lo pidió tenemos que conseguir que esta experiencia sea beneficiosa si no viviremos con miedo el resto de nuestras vidas por eso nos reunimos y hablamos de ello y nos reímos algunas veces bueno así que somos una especie de paranormales tenemos que sacar provecho de ello esto no es broma estos seres son reales aun cuando no sepamos su significado bueno esto siempre se dice pero estos visitantes vienen en naves enormes y contactan con mucha gente bueno quizás este momento para mi particularmente no se que opináis vosotros primero tratándolo de forma cinéfila quizás es de los mejores momentos para mi más que nada porque es el único momento en el que se ve un equilibrio emocional entre todos los personajes es el momento en el que se ve se introducen nuevos elementos dentro de la película donde dan sus propias opiniones y además son constructivas y aportan a la historia lo que se está desarrollando él sigue en su típico papel de que no va la historia con él pero también es esa especie de rechazo falta de aceptación por sí mismo de lo que está sucediendo todavía pero me parece muy bien los distintos perfiles que hay dentro de esta historia uno que dice como bien lo he dicho antes me río nos reímos de vez en cuando de esto ese humor negro lo trata que es necesario otro que si hay que sacarle provecho otro que si soy víctima otro que si no soy víctima y da distintas pinceladas y realmente crea una estructura al hecho de lo que está sucediendo de la forma más coherente posible por primera vez dentro de la de la propia película entonces a mí además bueno la forma en la que también se trata el desarrollo está grabada y tal es de lo más correcto que me parece que tiene la película en su interior luego por otro lado es muy importante introducir que es algo que se lleva mucho y que se sigue estirando mucho en Estados Unidos y una de las cosas que hacen muy bien que es la terapia por cualquier cosa en grupo que es algo necesario el conocer que a otros les sucede lo mismo ya sean realmente esas situaciones abducciones o no o ya sea otro tipo de problema tratarlo en común ayuda a crecer y ayuda a sentirte por lo menos emocionalmente no rechazado que es algo muy importante para poder seguir avanzando en tu propio problema y encontrar una solución y luego otra de las cosas que no entiendo que parece que es común entre todos es el tema y volvemos otra vez al sexo no sé por qué el empeño ese de que haya violación y en este caso haya una sonda reptal ¿por qué los extraterrestres se preocupan tanto de conocer nuestro interior y por qué para conocerlo siempre tiene que ser por el mismo sitio? esa pregunta es difícil de responderla quiero decir es una colonoscopia ese día yo entiendo que yo que sé de manera médica mira que no he hecho medicina pero yo creo que es la manera menos dolorosa de meterte dentro del cuerpo de alguien si vas a hacer algún tipo lo pueden hacer a través de una sonda bien por la garganta bien por el ano o tenés que rajar a alguien y meterle tubos o cámaras por otro lado yo creo que la tecnología extraterrestre para hacer una ecografía o una resonancia magnética da tiene que dar yo creo que depende de las citas que tengas con el médico si es un médico de cabecera extraterrestre por lo mejor tiene que ir a lo rápido no puede tampoco hay plazo de espera para el escane no sé si puede ser conquista Álvaro puede ser que sea una forma de conquistarte yo creo que es un poco sodomizar el tema de te tengo completamente a mi merced que te puedo hacer esto que en principio no te va en principio no te va a agradar hay que ver persona a persona pero yo creo que psicológicamente es como una doble invasión o sea entro al planeta y luego invado a las personas desde fuera es un poco metafóricamente casi parece eso la verdad que es un tema complicado pero sí que es verdad y ya Álvaro porque no nos vamos al tema de los implantes ya pero aparte del tema este pues de las ondas y tal hay otro un segundo tema que bueno medio medio también aparece pero así de esos layos que es el tema de esos implantes digamos biomédicos que a veces colocan estos invasores el chis claro es que a veces ellos colocan no esto es real sea como sea a lo mejor el testigo conoce a algún cirujano que se lo ha insertado pero hay personas que son testigos que dicen haber sufrido una abducción que por si fuera poco todo lo que ya hemos contado encima tenían algún tipo de trozo metálico en algún lugar detrás de la oreja en el cuello o en la muñeca en el brazo y estos han podido ser vistos en rayos X o incluso extraídos analizados algunos conclusiones un poco vagas no sabemos porque muchas veces dicen que es material mundano material terrestre y hay veces que han llegado a decir que esto también fue un episodio de expediente X que era material una aleación no conocida en este planeta pero este tipo de casos lo que sucede es que cuando empiezas a tirar del hilo y ver dónde está la fuente acabas con que la prueba desapareció misteriosamente muy a lo expediente X desapareció del laboratorio nosotros pensamos que nosotros hacemos también con los animales le ponemos anilla a los palomos a los peces los marcamos o sea que una referencia que podríamos tener a día de hoy totalmente plausible en la tierra pero a mí esta escena me choca un poco hablando un poco también de la dirección que el planteamiento es que no empatizan nada o sea lo que debería ser un grupo de apoyo y que el espectador empatizara con la situación lo recibe es como un grupo de chiflados que va cada uno a su puta bola que hacen chistes que está la neurótica y que hace que el personaje de Christopher Walken pues diga yo de aquí me voy porque estáis todos como cabras y yo no quiero estar así y pequeño dato hay un cameo que es de la actriz Fran Drescher que es la famosa actriz por la serie de la niñera de los años 90 y aparece aquí un pequeño cameo entre toda esta serie de sesión de terapia de estos abducidos ¿no? porque el propio Willy Straver sale ¿no? en la peli sí, sí en la escena del museo en la escena del museo también hace un pequeño cameo allí de hecho Christopher Walken durante el rodaje llegó a llevar una camisa del propio autor también del propio Straver bueno lo que sí que hace aquí en esta escena es un poco así yo creo que hemos quedado de acuerdo al principio de cuando hemos empezado a hablar de esta película pues de una manera un poco torpe pero sí que hace realmente pues una sobrevuela el tema de bueno de las reuniones ufológicas o de las quedadas entre personas que sostienen que han tenido estos encuentros o que quieren tener estos encuentros ¿no? de hecho esto es algo mucho más común de lo que parece es una cultura o una subcultura muy curiosa y muy interesante de hecho aquí en España bueno os lo explico rápido pues los días 11 de cada mes pues quedan ¿no? en Montserrat pues personas que van allí supuestamente a ver a ver estos estos avistamientos la persona que promovió esto en nuestro país que es que todo es curioso conforme vamos mirándonos vemos que se enmarca todo en los años 80 y eso es interesante la persona que promovió esto en nuestro país fue Luis José Grifol fue la es una fue es una persona es una persona todavía que que es profesor mercantil y diplomado en comercio exterior e informática y tuvo la 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 curiosidad de que ha sido una de las pues yo creo que la única persona que que el el 19 de julio del 83 dio una charla en la en la cámara de los de los lores en Inglaterra sobre el tema ufológico porque él mismo había sido contactado y fue allí a explicar su experiencia es interesante como el gobierno británico quiso invitarlo para que explicara pues que estaba pasando con los extraterrestres o con lo que él pensaba que eran extraterrestres y es muy interesante es muy interesante que en nuestro país también tenemos estos personajes si perdona digo que un pequeño punto corrígeme si me equivoco pero creo que en el 2015 se estableció una red de abducidos por extraterrestres en el Reino Unido que a lo mejor por ahí tira lo de la cámara que está diciendo claro si cabrón estamos hablando del año 83 o sea que ya han pasado ya este hombre estuvo en la cámara de los lores con Antonio Rivera no se te olvide eso compañero porque este ufólogo que es el precursor de la ufología en España es el que gracias a él hablamos hoy de ovnis en España pues tuvo muchas entrevistas con muchos de los contactados porque este hombre Luis José Grifor el que se reúne todos los 11 de cada mes en Montserrat él es un contactado estos son los que tienen contacto incluso a veces previa cita las entidades vete a saber si extraterrestres o qué le dicen tal día tal hora él lo comunica a algunas personas que son como sus discípulos es una especie de religión también y resulta que esos días a esas horas aparecen luces en el cielo comprobado y captado por cámaras y hay varios ejemplos otro gran contactado quiero decir porque tiene mucha literatura y lleva toda la vida con esto es Sixto Paz fue entrevistado por Juan José Benítez y publicó un libro que se llama OVNIS SOS a la humanidad en el que hablaba de los contactos de un grupo que meditaban fijaros que curioso porque ponían a tono sus mentes meditaban y después de una meditación las luces aparecían en el cielo esto es muy curioso y Roza no es secta no es secta ni mucho menos pero es un grupo religioso ufológico con unos parámetros muy curiosos y entre ellos pues tiene sus códigos y se comprenden y se cuentan sus cosas sería algo más parecido también a lo que hemos hablado de los grupos de terapia porque entre ellos son creyentes absolutos en el tema y entre ellos pues se comprenden y se dan consejos etcétera etcétera me ha resultado muy interesante lo que has comentado antes del tema de las aleaciones el tema del metal de las piezas y tal voy a hacer referencia parece que no que es una tontería pero voy a hacer referencia a unos dibujos que todos hemos visto en nuestra época unos dibujos que tienen cierta base en la mitología y en el tema extraterrestre son ni más ni menos que Mazinger Z Mazinger Z está basada en una historia donde esa aleación Z donde lo hace super poderoso es un metal que no sabemos bien si viene de la Atlántida o de la pasada Atlántida o si esa Atlántida eran seres superiores que venían de otro mundo y tal bueno ahí hay una cierta conexión lo dejo ahí porque fijaros en algo tan sumamente pues de animación para chicos y tal hay un trasfondo también ciertamente importante ¿no? pero si llegado a este punto si me gustaría que fuéramos ya hacia el final hacia la recta final de esta película y que no os voy a poner la escena a lo mejor luego la ponemos en postproducción pero es que la escena no se escucha nada no hay diálogo como tal y cual entonces es el final es el final que te vuelve loco porque de repente como si sobre todo como si él supiera que cuando se va de casa a por tabaco se va al campo y que va a estar ahí la esfera esa que le espera y se mete en esa esfera y que es lo que sucede cual es ese final como lo interpretáis que lectura podemos hacer una parte de eso a ver cuéntame yo ese final es que parece David Lynch yo entiendo que a lo mejor todo esto le pasará al autor ¿vale? pero es que es muy grotesco que el momento como decíamos de los muñequitos con capucha bailando bossa nova Christopher Walken que por cierto dato de mierda buscar a Christopher Walken bailando en internet porque es brutal lo que hace baila hasta breakdance que yo lo flipo con lo que hace Christopher Walken que luego lo buscáis en youtube porque te evora la cabeza pues Christopher Walken que bailando bossa nova lo salían con las capuchas el muñequito colgado del hilo el momento que se quita el trozo que no no comprendo ese momento que se quita aquí el trozo de careta o de lo que tenga el extraterrestre si le queden aquí como los músculos si es que es una cosa que hombre descrito en la experiencia del autor estaría muy bien pero narrativamente de la película es no sé y los niños jugando con camioncitos luego se quita la máscara si tendrá mucho simbolismo pero eso es muy difícil de comprender eso y las charlas que tienen que nos las hemos saltado en el museo sobre la tierra que es plana y sobre que los ovnis son dios esto ya te vuela la cabeza esto ya para si porque hay otro elemento que es el chico que no sé hasta qué punto es relevante o no es relevante en la película su introducción o si en la historia original estaba o no y le sucede algo más ese punto lo sabéis vosotros si el chico en la historia original aportaba algo el hijo ¿no? sí el niño yo creo que no tanto como en la película es la mujer es más protagonista la mujer en el libro el niño probablemente compartiera algún tipo de sueños o pesadillas pero yo lo que veo es que esta escena final es todo simbólico es todo simbólico el mago el truco de magia claro que es el mismo además el truco de magia yo soy un sueño y tú me estás soñando como que nada es lo que parece exacto esa frase del sueño yo creo que es el colofón más simbólico que como vivencia personal y lo que me escama y no sé por dónde tirarlo es la aparición de esos niños jugando que me da me da más a pensar trauma infantil o incluso complejo de peter pan no lo sé no lo sé isra tú cómo lo interpretas por cierto iba a contarnos lo de esa máscara que se quita la interpretación el simbolismo que tiene esa esa máscara y bueno saber también un poco vosotros cómo veis si este final está bien descrito para la historia real que eso o supuesta historia real hombre yo yo creo que no yo creo que al final a mí no me convence nada pero lo que también te digo que sí que juega un poco a favor de esa alta extrañeza como decimos nosotros que que provoca todo no es que es es y lo del tema de las máscaras o de pues yo creo que que también alude al hecho de que de que se intenta saber qué narices hay más allá de todo esto es decir qué es lo que hay detrás eso eso también surge y también podemos podemos verlo ¿no? en cada en cada momento mira me va a ser perdón el que hablo raro pero es que me escucho un poco repetido y por eso está está hablando de de esta manera y bueno la la cuestión es esa ¿no? que creo que en todo en todo caso se intenta se intenta mostrarnos esa esa absurdez de todo lo que sí que os tengo que decir una cosa que es curiosa y que tiene que ver pues con esa visión de que detrás del extraterrestre o de esa cara casi de insecto hay algo más es que pues muchos testigos o muchas crónicas de esto de este tipo de fenómenos las podemos coger con pinzas dirían también que estos grises pues quizá no son tan 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 corporales ¿no? es decir este tipo de máscaras o este tipo de cuerpos serían algo así como el receptáculo de estos seres ¿no? que también es una es una parte muy interesante de este de este fenómeno y que también podría estar reflejado en esta escena hay que tener en cuenta que dice en un momento dado no me vas a enseñar nunca tu verdadera forma ¿verdad? le dice eso al alien este al extraterrestre como si hubiera una máscara detrás de otra detrás de otra detrás de otra y fuera algo atávico que nos viene acompañando con distintas caretas a la humanidad y que ha sido representado en las pinturas de las cavernas en los libros en la biblia y en todos los lugares pues eso inefable que a él se le ha presentado de una forma moderna con un mito moderno como son los platillos volantes y los extraterrestres con eso casi casi zanja la zanja la película con esa incertidumbre claro porque vosotros que conocéis la novela yo la desconozco llega a darle ese toque religioso o sea ese que muchas veces se mezcla la dios con los extraterrestres como hace muchas veces JJ Benita con el caballo de Troya o o tira por otro porque la película termina como eso o sea eso ya te indican te indican muchas cosas sí claro sí hay un toque sobrenatural elevado sí 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 incluso religioso sí sí además se sabe que él tenía tenía cierta pertenencia a la religión vamos es la posibilidad incluso de que de que sea un dios o sea sea dios es decir que además lo deja ver también cuando siempre el tierra plana y ese mensaje casi mesiánico o extraño ¿no? esto podemos fiarnos de que esto suceda de verdad hay datos fehacientes y reales de que esto haya sucedido y aunque estamos concluyendo y tal voy a hacer me vais a permitir todos los oyentes pero nuestro compañero Javi García entra a trabajar en media hora y se va a alargar corriendo abducido así que Javi despídete nada encantado y a ver si nos vemos con más casos reales por aquí claro que sí un placer muchas gracias cuídate cuídate retomamos retomamos ¿qué pruebas fehacientes hay de esto? vale pues pruebas que tenemos que fiarnos de ellas y de lo que dice el propio autor pero el libro viene acompañado de dos aprendices uno de ellos es la declaración del doctor Donald Klein y dice lo siguiente he examinado a Whitley Stryber y puedo constatar que no sufre ningún tipo de psicosis ni experimenta ningún tipo de alucinación correspondiente con un cuadro de psicosis no he apreciado ninguna evidencia de trastornos de ansiedad o personalidad en todo momento me ha parecido un extraordinario sujeto de hipnosis que ha tratado de efectuar una honesta aproximación a sus recuerdos ha mostrado una actitud cuidadosa y esclarecedora a la hora de desentrañar el dilema de sus experiencias y ha procedido con diligencia tras un periodo inicial de estrés se ha mostrado mucho más relajado con la experiencia y rápidamente empezó a gestionar de manera mucho más saludable en términos psicológicos su experiencia desde mi perspectiva el señor Stryber muestra un elevado grado de adaptación a una vida con un alto componente de incertidumbre esto lo firma este facultativo del Instituto Psiquiátrico de Nueva York y por otra parte el examen poligráfico el 31 de octubre de 1986 pasó una prueba poligráfica al autor con Ned Laurendi presidente de la Sociedad Profesional de Investigadores y vicepresidente de la Sociedad Poligráfica Empire State bueno pues incluso metió preguntas trampa para ver cómo sonaba una mentira el propio autor metió preguntas trampa pero por ejemplo una pregunta que puede ser muy concluyente ¿crees que son ciertos los hechos acaecidos el 14 de octubre de 1985 y que me relataste en una carta escrita el 17 de octubre de 1986? él dice que sí y el polígrafo dictamina que dice la verdad y luego bueno como esto en varias cosas por ejemplo ¿has mentido alguna vez para lucrarte con anterioridad a 1984? él dice que no y el polígrafo dice que dice la verdad ¿has mentido alguna vez en tu vida profesional con anterioridad a 1984? dice que no y está evaluado como falsa y dice el autor apunta lo cual es correcto porque llevo trabajando más de 20 años y puede que alguna vez haya mentido bueno total que el examen poligráfico dictamina que lo que él vivió es real sea lo que sea lo que vivió bueno ya sabes que todos la batería de test de evaluaciones psicológicas todos llevan ese tipo de preguntas falsas para precisamente valorar la credibilidad de ello y que sea cierto y dar un bajo margen de error los polígrafos suelen medir todas las reacciones fisiológicas y suelen ser efectivos suelen ser reales otra cosa distinta es que estén entrenados o no para saber contener sus reacciones fisiológicas su sudoración respuesta electrodérmica dilatación de pupilas a la hora de mentir y tal no sé yo si este es el caso de este señor que este estuviera tan sumamente bien entrenado como para eso pero también es cierto que hay un gran componente que si te crees tu propia historia no vas a dar negativo vas a dar como positivo es cierto y ahí volvemos a ese momento de rellenar los huecos en la memoria o de creer que hay situaciones que has vivido y que son no han sido nunca reales y eso sucede eso sucede bueno aquí hay una gran brecha también abierta y da para muchos programas de los vuestros de lo remoto y para una engozada de vuestros oyentes por supuesto bueno no sé si podemos concluir la película si queréis que hagamos una ronda de conclusiones entre una y otra película con cual os quedáis si nos ha quedado algo de esta y de este tema como lo valoráis vosotros yo creo que no nos ha quedado gran cosa hemos hablado bastante de todas maneras recordar a vuestros y a nuestros oyentes que también hemos hablado de este y otros casos en muchos de los podcasts o sea que si buscáis palabras clave pues como abducción o como el ente o cosas así podéis encontrar en el cosdeo remoto pues muchas más respuestas todavía y nada yo creo que hemos creído los temas de manera muy interesante recomendar a todos los oyentes nuestros seguir escuchando Remake los 80 que son increíbles el trabajazo que hacen y además pues seguir también pues bueno yo creo Juan Pablo que un buen ejercicio para que no suframos solo nosotros sería que los oyentes pues vieran estas películas y nos dieran su opinión porque a lo mejor nos pueden aportar otra visión que nosotros no hemos tenido sería lo adecuado si era adecuado a hacer apertura con esta experiencia este crossover este ecos de los 80 que acabamos de realizar donde donde le apetezca meterse más en estos casos no solo a través del misterio sino a través del cine y a todos aquellos que les guste el cine que experimente como a través de él se cuentan cosas muy interesantes por descubrir el cine pues que nos cuenta historia nos cuenta ciencia ficción comedia vidas reales y tal pero en este caso más que nunca a pesar de ser historias reales o supuestamente reales deja la imaginación abierta al espectador de una forma rica muy rica y creo que es lo que hemos intentado aquí también esta tarde en este programa intentar hacer que demos nuestro punto de vista que luego las opiniones o las conclusiones o la unión del puzzle lo hagan ellos desde luego tengo que inclinarme más me gusta más el ente me gusta más ese tema paranormal me gusta más la película más que este que hay comunión quizás si este comunión me lo hubieran contado de otra forma porque luego tenemos películas interesantísimas contact mil historias más no sé pero fíjate como tal pero bueno yo encantadísimo de haber estado aquí con vosotros no sé Álvaro tu opinión con qué película te quedas sin que de qué modo como película sin duda que con que con el ente como película con el ente como temática yo creo que me quedo con comunión por lo que se puede sacar de de como un testigo vive algo tan absurdo la incomprensión etcétera etcétera y el simbolismo que tienen estas visiones que puede que puede tener mucha más enjundia filosófica y simbólica de lo que parece pero como película es un despropósito y yo creo que es película de culto por la bizarrez que encierra y por Christopher Walken básicamente aunque como película ya digo que no vale demasiado aunque es una película navideña así que es muy buena para ver días como los que estamos viviendo también los cungares de cristal si nos ponemos así claro no sé no sé por qué además estos hechos tan extraños suelen pasar en navidad no sé después de ciertas copas todas las luces son son UFO en navidad Carlos qué tal tu experiencia y tu opinión muy bien yo creo que hemos visto las dos caras de la moneda o sea hemos visto yo como película evidentemente me quedo con el ente por toda la dualidad que se abre por toda la narrativa que tiene y creo que la otra cara de la moneda es comunión que es como no sé una cosa que gracias por aclaración de que la novela relata todo esto y el guión fue como Ancha Castilla y creo que también funciona para nuestros seguidores de serie B o serie Z de estas cosas tan grotescas que suelen suceder en el cine pero evidentemente me quedo con el ente pero además es que tenemos más títulos más títulos más películas verdad y real que si yo creo que si al oyente le ha podido gustar esto que hemos hecho a lo mejor alguna vez podemos o en más ocasiones podemos aventurarnos a hacer algo hombre es que hay muchas de hecho hay que decir que el cine de terror bebe en muchos casos pues de de lo real hay que recordar que el slasher por ejemplo más clásico pues bebe directamente de asesinos reales bueno no sé está el caso de Ed Gein pues que fue el que el que acabó pues también claro pues acabó creando sin querer este personaje pues un un género cinematográfico y luego pues también de otras maneras pues ya hemos hablado del exorcista pero yo bueno pues doy algunas ideas por si los oyentes pues de aquí a un tiempecito dice oye pues que queremos otra queremos otra entrega que nos ha gustado pues bueno ahí desde encuentros en la tercera fase que se podía hablar muchísimo y de de la parte real la que no lo es de Amityville que también ha salido o incluso pues la la serpiente y el arco iris que es otra que es otra gran película también que habla del del zombie ¿no? del zombie caribeño para hablarlo de esta manera y que está basada en un libro y una experiencia real también ¿no? luego también luego tendríamos otros casos Álvaro pues como Pesadilla en el Mestrid que se basa en una en una historia muy muy corta pero en una en una historia que también tuvo su origen real sí 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 como decía perdona que estaba muteado así es que hay muchas películas ochenteras y modernas que tienen tienen ese basado en hechos reales unas más otras menos en España tenemos incluso casos como la película de Verónica con el expediente Vallecas tenemos por hablar también de pelis ochenteras el muñeco diabólico Chucky también está basada de un muñeco Robert un muñeco que perturbó a una familia entera ligeramente pero la verdad es que hoy hemos elegido no es por nada pero Israel tiene parte de la culpa en ello hemos elegido dos películas que son muy características que están plenamente basadas en hechos reales y que además tienen muchos factores en común así que si a los oyentes de ambos programas les ha gustado esta experiencia podemos repetir con estas películas basadas en hechos reales o al menos películas que encierran misterio por mi parte ha sido una experiencia genial daros las gracias a todo el equipo y que como digo quedamos sujetos al oyente que es muy sabio si quiere que repitamos estamos a vuestra disposición ecos de los remoto exactamente igual desde remake a los 80 gracias por dejarme invadir un poco tu espacio Álvaro porque esto ha sido una invasión total me ha quedado un poco más claro lo que me ha sucedido esta noche o no porque ya no sé si es producto de mi mente si es producto de solo de un podcast o si se va a volver a repetir o no tendré que coger un poco de hemos quedado era heliolíquido o que era no sé al final lo que era y lo pondré esta noche en el dormitorio a ver si consigo atrapar algo aunque yo creo que lo principal es que el oyente se atrape este podcast porque al final además de pasar nosotros fenomenal creo que ellos lo van a pasar exactamente igual yo le mando un besazo a todos los oyentes de ecos de lo remoto de remake también y le doy la gracia por dejarnos invadir sus auriculares durante todo este ratito y a vosotros por esta excepcional simbiosis y recibirnos con los brazos abiertos un placer un abrazo chao out chau 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 chau